De igual manera, el candidato electo, Silvano Aureoles, tuvo la oportunidad de intervenir, presentar pruebas, presentar alegatos, ampliar su contestación, y después de analizar a profundidad el expediente y los planteamientos dados, la Comisión de Arbitraje adoptó las siguientes conclusiones. La primera conclusión fue que en la elección interna del candidato gobernador del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán, existieron dos clases de irregularidades derivadas de deficiencias formales en la organización del procedimiento y algunos hechos aislados derivados de contrariedad a la normatividad interna del partido. Respecto de las irregularidades detectadas en el análisis del procedimiento interno de elección del candidato gobernador, la Comisión de Arbitraje consideró que a partir de los problemas propios de una elección abierta de un partido, se presentaron las deficiencias ordinarias que hay en cualquier elección abierta partidista, y estas se tradujeron en la afectación a la votación recibida en 162 centros receptores de voto. La Comisión concluye que lo correcto es restar la votación de estas 162 casillas del resultado final de la elección, que son indistintas. En las casillas hay algunas en donde quien obtuvo la mayor votación fue el candidato Enrique Bautista, en algunas otras casillas quien obtuvo la mayor votación fue el candidato Silvano Aureoles, y no hay alguna alteración sustancial al resultado. En cuanto al segundo tipo de irregularidades, la Comisión encontró que existen algunas irregularidades hechos aislados como algunos incidentes en donde hubo reparto y entrega de despensas, la actuación de algunos funcionarios públicos en contravención con los estatutos del partido en favor del candidato Silvano Aureoles. Y estos hechos aislados, lo que la Comisión de Arbitraje concluyó fue que, conforme a la normativa interna del partido, tienen que iniciarse los procedimientos correspondientes contra las personas que ahí se mencionan. Después de hacer un análisis exhaustivo del informe que presentó Silvano Aureoles y de los planteamientos de inconformidad, se encontró que no tenían elementos suficientes para afirmar que hubo un rebase de tope de gastos de campaña. Cabe aclarar que, si bien hubo algunas posiciones en prensa sobre este punto, reportado lo que se dijo y no se hallaron pruebas que demostraran algún rebase.